Top 5 de los mejores puzles de madera para niños de 3 años Estoy encantada con el blique tan grande madera. Los 36 puzles son perfectos para que mi hija aprenda a clasificar y apilar, mientras mejora su habilidad cognitiva. El tamaño y diseño de las piezas son excelentes para sus manitas y además, el kit incluye 60 tarjetas con diseños para que ella se divierta creando distintas composiciones. Los materiales de madera son resistentes y duraderos, por lo que no tengo dudas de que este juguete educativo durará por años en nuestra familia. Lo recomiendo ampliamente. Estoy muy contento con la compra de los Econ puzles de madera. Los rompecabezas de animales son perfectos para mi hijo de 2 años, le encanta jugar con ellos una y otra vez. Me alegra que sean educativos y puedan ayudar a mi hijo a aprender los nombres de los animales. Además, son de buena calidad y vienen en un paquete de 6, lo cual es una gran oferta. Definitivamente recomendaría estos juguetes para bebés y niños pequeños. Compré el juego de puzles de madera animales infantil de Air Lab para mi sobrino de 2 años y me encantó. Aparte de ser muy lindos y coloridos, son fáciles de manejar para los niños pequeños. Ayuda mucho en el desarrollo cognitivo y motriz de los pequeños, además de ser un momento muy entretenido para ellos. Me gustó mucho que viene con una caja para guardar los rompecabezas y tenerlos ordenados. Lo recomiendo mucho para un regalo de cumpleaños o Navidad. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Compré el blique puzle infantil de animales para mi sobrino de 3 años y ha sido todo un éxito. El puzle es de madera resistente y con colores atractivos para los niños. Las piezas son fáciles de manipular y encajan perfectamente. Además, incluye 5 imágenes diferentes para armar, lo cual lo hace más entretenido. La temática de dinosaurios fue muy adecuada para mi sobrino, quien se divirtió mucho mientras aprendía. Lo recomiendo para niños y niñas de 3 a 5 años que quieran desarrollar sus habilidades motoras finas y su concentración. Estoy muy contento con mi compra de los puzles de madera magnético de Kohlhoi. Este juguete es la forma perfecta de mantener entretenidos a mis hijos durante horas, mientras también les enseña habilidades de resolución de problemas y creatividad. Los 100 rompecabezas de madera magnéticos son variados y coloridos, lo que fomenta la imaginación y la curiosidad de los niños. La opción de dibujar en el tablero de doble cara con la funda de tiza también es un gran extra para mantener a los niños ocupados. Recomendaría este juego a cualquier padre que busque algo divertido y educativo para sus hijos mayores de 3 años. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.